Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlaces, noticias, así es, me he venido hasta el sindicato de educadores de Santander, especialmente la seccional Barranco Bermeja, donde aquí nos encontramos con el representante quien nos hablará acerca de la asamblea permanente que se tiene prevista para el día de mañana y dependiendo de los acuerdos que se hagan con el pago del cumplimiento de los educadores del distrito Barranco Bermeja, pues se hará una protesta en el día viernes. Muy buenas tardes Luis y bueno cuéntanos acerca de esto de esta asamblea permanente que se está realizando, que se va a realizar el día de mañana. Buenas tardes, a propósito del no pago del mes de octubre, pues a nivel nacional, los maestros nos hemos, aquí en Barranco Bermeja, las organizaciones sindicales, estamos orientando unas tareas consistentes en que en el día de hoy estamos en la asamblea permanente media jornada, mañana vamos a estar en la asamblea permanente toda la jornada, y el día viernes vamos a ir a una gran asamblea general del magisterio de Barranco Bermeja exigiendo el pago de nuestro justo salario. Responsabilizamos al Ministerio de Educación como administrador de los recursos y de la logística para elaboración de la nómina y a la Secretaría de Educación en su condición de nominador por el trauma que se pueda dar en el desarrollo de las actividades académicas en Barranco Bermeja. ¿Dónde se tienen previstas actividades el día viernes? ¿Dónde la tienen prevista? ¿A qué hora la tienen prevista? Para el parque Camilo Torres Restrepo, ahí estaríamos citando a los compañeros para hacer una asamblea campo abierto y presencial y poder dar el informe relacionado con la situación del pago y otros aspectos inherentes al magisterio de Colombia y en particular en Barranco Bermeja. ¿Cuál es el llamado que usted le hace en esa entidad? El llamado que hacemos a la entidad, a la Secretaría de Educación y al Ministerio es que nos cumpla con nuestro salario, porque ya trabajamos el mes y usted sabe que trabajo hecho, pago efectivo. Y hoy pues el Ministerio y la Secretaría de Educación no han cumplido con eso, aduciendo que hay algunos problemas de carácter técnico, nosotros lo que exigimos es que nos cumplan con el pago. Ya los problemas técnicos y demás, es responsabilidad de ellos solucionarlos. Gracias Luis, es el representante de Educadores de Santander, por supuesto estaremos ampliando esa información en las próximas emisiones. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias.